El DIF estatal entregó 20 mil despensas de manera simultánea en cuatro zonas de la ciudad capital de Durango, correspondientes a los meses de septiembre y octubre. 20 mil despensas que se entregan mensualmente, ahorita estamos entregando septiembre y octubre, la novena y la décima, dentro de 15 días vamos a entregarla de noviembre y diciembre. Este tema de las despensas se ha venido a la alza, señor, el tema de los apoyos. Bueno, mira, la necesidad siempre va a ser mucha, nosotros lo que tratamos de hacer en el inicio del año fue hacer una licitación, una buena licitación, absorber el sistema DIF estatal, todos los gastos de entrega. La señora Elvira Barrantes de Expuro destacó que el DIF ha absorbido todos los gastos de entrega en esta nueva administración. Y las estamos cubriendo nosotros con nuestro personal, con nuestros camiones, que compramos con el ahorro que hubo, compramos camiones porque ese era otro problema. El DIF venimos a encontrar lo que tenía deudas y que no teníamos un parque vehicular en que entregar la despensa. Logramos comprar camiones y no, pues tenemos, compramos seis camiones, dos de ocho toneladas y cuatro de cinco toneladas. Entonces, pues ya tenemos un buen parque vehicular y estamos entregando la despensa hasta las comunidades más alejadas. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadultado.